noticias anime del primero de junio aunque en este vídeo estoy terminando de recopilar las últimas noticias del mes de mar comencemos revelaron dos imágenes promocionales para la segunda temporada de spy family y una la que estás viendo en tu pantalla ahora y esta es la segunda hay que recordar que esta segunda temporada llega en octubre de este 2023 y va a ser un proyecto conjunto con clover wars y y wit estudio no recuerdo si ellos dos fueron los que hicieron la la primera temporada o solamente fue clover wars malas noticias para evangelio tras más de tres años el videojuego para el smartphone evangelio battlefields cerrará sus servidores el próximo 27 de julio debido a que ha dejado de ser rentable y hay que recordar que bueno el anime y todo lo que tenga que ver con él es en realidad un negocio y si un proyecto no es rentable es normal que pasen estas cosas pero una franquicia tan grande como evangelio no creo que le afecte perder un juego para smartphone el 30 de mayo se celebró el cumpleaños de yui ishikawa ella es una de mis sellos favoritas en todos los papeles donde yo le he visto la verdad que se luce ese papel esa voz es melancólica y a la vez fría y es verdaderamente genial donde más puedo destacar su talento han sido en los papeles de el evergarden y 2b en el juego de nira automata porque en el anime bueno no ha podido lucirse tanto como en el juego es una gran sello y ojalá ojalá le sea yendo bien en este industria el 30 de mayo se celebró el cumpleaños de rie cubimilla una sello bastante peculiar por así decirlo ya que creo que la mayor parte de su carrera le ha dado voz a personajes zunderes yo no voy a criticar su trabajo es muy buena lo que hace tiene mucho talento curiosamente ella le dio voz a dos iconos del estereotipo de zunderes que son taiga de tora dora y luís de seronautos ukaima y a mí no me gustan mucho de estos personajes así que bueno no no la critico pero no es una de mis sellos favoritas porque de todo de todo el trabajo que yo le conozco sólo ha habido un personaje que me ha agradado pero entiendo que hay mucha gente que le gusten estos personajes zunderes y es totalmente respetable estos son todos los visuales que se incluirán en la próxima edición de la revista magazine mediante un vídeo e imagen promocional se anunció la adaptación anime de delicios in dukeon este estreno está programado para enero del 2024 el estudio trigger estará a cargo de este proyecto no recuerdo si ya hable de de este de este nuevo anime en otro vídeo pero de momento está la imagen promocional porque el trailer no lo pude encontrar en una buena calidad más noticias sobre shinoko ai rubi y agua protagonizan un visual especial será entregado como beneficio para los que reserven la compra del próximo paquete de dvd y blu-ray del anime ya había hablado de esta noticia en un otro vídeo o algo antiguo pero boku no hiro va a tener una y action ya se está revelando parte del cast el actor david más souls interpretará a izuko midori creo que él estuvo en la serie de gotham pero no recuerdo qué personaje fue también se reveló una filtración de que él es luchador profesional y a un super estrella de la w y stone call steve austin interpretará a en the world en la y action de boku no hero academia hay que recalcar de que estos son filtraciones y todavía no se ha revelado el cast oficial para ese proyecto recientemente en la final de la liga en costa rica se realizó un homenaje a dragon bombó la verdad no esperaba ver esto y se ve alucinante la revista saikyuu john reveló cuál será la portada de su próxima edición y esta está protagonizada por goku vegeta hasta y más me sorprende que que más ya esté en una portada siendo de que bueno su anime es nuevo debe tener buena fanática o buena popularidad en japón para que lo incluyen tan pronto en la portada de una revista con tres personajes tan consagrados como son goku vegeta y hasta como está cerca el estreno de la próxima película de spider-man spider-man across in the spider verse se anunció que tendría una serie de manga spin-off esta serie se va a llamar spider-man octopus girl de qué va esta historia es de que tras una terrible batalla entre el doctor octopus y spider-man foto queda en coma y despierta en el cuerpo de una niña de secundaria japonesa no voy a comentar nada sobre esto ahí lo voy a dejar se reveló el vídeo promocional para la segunda temporada de bastar esta temporada se llamará bastar heavy metal dark fantasy llegará el próximo 31 de julio de este 2023 y tendrá un estreno global a través de netflix se reveló la portada para el vigésimo cuarto volumen del manga de toni kaku kawaii y a fecha que esté grabando este vídeo su segunda temporada está en emisión por lo menos curioso por llamarlo de alguna manera en la página de anime 3 publicó este vídeo de un programa en argentina donde le echa la culpa de todo prácticamente al anime la noticia dice la culpa es del anime a través de un programa de radio en argentina se culpa al anime por el aumento de la violencia estos son los cinco mangas más vendidos en japón en lo que va de este 2023 en primer lugar está blue lo con 8.4 millones de copias vendidas seguido de chainsaw man con 4.4 millones de copias vendidas seguido de slam dam con 4.1 millones de copias vendidas seguido de jujutsu kaisen con 3.7 millones de copias vendidas y en quinto lugar está one piece con 3.5 millones de copias vendidas se reveló la nueva portada para el manga de dragon ball portada está ilustrada por yuki tabata el autor de black clover hay que recordar que esta portada es en el homenaje es en homenaje por los 40 años de dragon ball y diversos artistas están rediseñando portadas de los diferentes tomos de manga creados por torino y y esto no para aquí yuki tabata comentó lo siguiente dragon ball fue el inicio del del manga en mi vida y será para siempre el número uno siempre lo dije desde niño cuando estaba en la guardería un amigo trajo una revista john con dragon ball y en ese momento decidí que sería mangaka ahora me siento muy honrado formar parte de este proyecto y dragon ball sigue siendo extremadamente popular convertirme en mangaka me ha permitido apreciar aún más lo maravilloso que es dragon ball muchas gracias fueron estas emotivas palabras las que dijo yuki tabata después de realizar la portada tras una semana desde su lanzamiento en japón el sexto y último paquete de dvd de blu-ray de boche de rock acumuló 21 mil 375 copias vendidas con esto se terminaron los lanzamientos de dvd blu-ray de boche de rock en total promediaron 25 mil ventas por cada paquete de verdad que le está yendo muy bien a boche de rock y tienen que hacer esa segunda temporada pronto el 31 de mayo celebramos el cumpleaños de la de la actriz de voz ikumi asekawa en lo personal en lo personal creo que los papeles más populares que ha tenido en este último tiempo ha sido lena de 86-86 y quita de boche de rock ya que estos animes han sido bastante populares siguen vigentes a pesar que ya terminaron sus temporadas y la verdad esta seiyuu tiene mucho camino por adelante y va muy bien y para terminar este vídeo quería dejar esta noticia al final porque el 29 de mayo cumplió años una de mis sellos favoritas la seiyuu y cantante saori ayami que tiene una de las voces más hermosas de toda la industria del anime es mi seiyuu favorita el proyecto que ella haga yo lo voy a ver porque de verdad me encanta me encanta su trabajo en esta imagen podemos ver los personajes más más populares que ha hecho en lo personal si no fue que yo leí que ella le dio voz a yumeko de kakeboroi no me lo hubiera esperado porque la verdad pasar de de yumeko a darle voz mayor forward de spy family es que hay que tener mucho pero mucho talento saori hayami no se convirtió en mi seiyuu favorita por darle voz a yumeko o por ser la hermana de lo nissan o por llamada kung o por ahí hace doremu de hecho ahí hace me caía un poco mal ella se convirtió en mi seiyuu favorita porque le dio voz a icaros icaros de soranotoshimonos es mi personaje favorito cojo un parte un lugar de mi corazón junto a kurumi si te gustó el vídeo dale like comenta suscríbete que me ayudas un montón y para no perderte ninguno de mis vídeos cuídense mucho yo soy tenshi y quieran a sus waifus